Hola, después de 26 años Evangelion por fin ha acabado, no solo eso sino que nos dejó muchas sorpresas y cosas inesperadas. Pues bueno, el día de hoy veremos un poco sobre lo que pasó al final de Evangelion pero no ahondaré tanto en esto. Lo que realmente quiero expresar con este video es porque Mari era la pareja perfecta para Shinji en esta saga y el por qué. Así que si quieres acompañarme un rato por toda esta opinión de las películas quédate un rato y pasémosla bien. Y sin perder más tiempo, comencemos. Asumiré que ya viste la película si estás viendo esto. Aún así, si no la has llegado a ver, no te preocupes. Aunque daré spoilers, no creo que sean lo suficientes como para arruinarte la trama. Simplemente te comentaré un poco de la escena final. En la escena final de toda la franquicia, porque eso es lo que ha dicho el autor Hidekiyano. Y esta es que Shinji, luego de la pelea con su padre y el sacrificio de su madre puede reconstruir todo lo que es la realidad a un mundo en donde todo el problema de los ángeles, de los cebas, etc. jamás pasó y todos pueden vivir tranquilos. Vemos a un Shinji adulto en una estación de tren y del otro lado podemos ver a los demás pilotos, a Rei, a Kaboru y a Asuka. Los cuales, bueno, en este mundo no conocen a Shinji y él lo decidió así para que tuvieran sus propias vidas. Y en este caso en específico podemos ver como todos los otros personajes van a abordar un tren que va en la dirección contraria a él. Todos menos uno. Mari, quien tapa los ojos de Shinji y le da la sorpresa de que estaría ahí con él. Ambos en sus versiones adultas, con el Shinji que estamos acostumbrados a que siempre está deprimido, que siempre está triste, ahora lo vemos por primera vez no solo feliz, sino confiado y hasta coqueteándole a la Mari. La misma Mari se sorprende de todo esto e invita a Shinji a que salgan de ahí, a lo cual el muy animado acepta. Y así vemos a ellos dos tomados de la mano, subiendo por unas escaleras y acabando en una toma del mundo real, diciendo de que ellos pudieron vivir una vida, digamos, normal y tranquila luego de todo su esfuerzo. De todos los finales de Evangelion, yo podría decir que en mi opinión este es el final bueno, el final feliz después de todo. Y de hecho no solo eso, también incluso podríamos decir lo mismo para el autor, puesto a que en varias escenas anteriores a la reconstrucción del mundo podemos ver pequeños flashbacks de los finales anteriores de Evangelion. Lo cual quiere decir que todo el esfuerzo hasta ahora había sido para culminar con este final. Pero bueno, tú podrás decir muchísimas cosas y tendrías toda la razón. Por ejemplo, durante las películas, por lo apresuradas que son, realmente el crecimiento de los personajes no está tan bien hecho. Tiene demasiados huecos argumentales y cosas que no se explican. Y bueno, realmente esto también deriva a que las películas son un poco más de acción que lo que estábamos acostumbrados en Evangelion, en la serie original, que era muchísimo más lenta, muchísimo más retrospectiva y todo esto. Pero déjame decirte una cosa, esto ocurrió en la serie original debido al bajo presupuesto que Gainax, la compañía que produjo el anime original de Evangelion, le designó al anime. De hecho, el presupuesto era tan corto que los últimos capítulos se tuvieron que hacer a manera de sketchbook, porque literalmente no alcanzaba para cerrar la serie. Así que todo este final filosófico que conoces realmente fue entre la combinación del autor, Hideki Anno, y también una estrategia para poder siquiera sacar ese capítulo al aire. Y de hecho, esta combinación extraña fue lo que hizo que recordemos como uno de los finales más extraños, pero también memorables del anime. Pero bueno, todo esto fue solo para introducir el tema. Ahora sí vamos como tal con lo que venía en el video. ¿Por qué considero que Mari era la mejor pareja para Shinji en esta saga? Primero déjame decirte que no, no tiene mucha justificación. Realmente las escenas que comparten en pantalla Shinji y Mari son muy pocas. No solo esto, sino que también, bueno, se puede ver que Mari tiene un poco de atracción hacia Shinji, pero esto no era mutuo. De hecho, podemos ver desde la película 2 que Shinji su interés realmente era asca, y en algún momento también tuvo sentimientos con Rei. En otras palabras, Mari ni siquiera se le había pasado en la cabeza. Y esto no cambió en el resto de la saga. Entonces, ¿por qué considero que un personaje con el cual se tuvo tan poca interacción era el mejor personaje para cerrar la saga? Pues bueno, es aquí donde nos ponemos un poquito filosóficos, y es donde quiero conversar contigo de varias cosas. Piensa en todas aquellas personas quienes han pasado por tu vida, ya sean amigos, exparejas. En algún momento puede que te hayas llevado muy, muy bien con ellos, que hayas vivido muchas aventuras juntos, que hayan hecho cosas divertidas, hayan compartido parte de su vida juntos. Pero en algún momento, que no notaste, empezó a haber como una cierta cantidad de distancia entre ustedes. Donde alguna vez la pareja ya había terminado, pero pensaron que serían amigos, aunque sea durante un largo tiempo. Donde esas amistades que en algún momento fueron muy fuertes, simplemente en algún momento dejaron de serlo, y aunque siempre se siguieron llevando bien, ahora la distancia era tanta, que incluso encontrar un tema de conversación para volverles a hablar es un poco difícil. Incluso puedes notarlo con aquellos amigos que aún tienes a veces cerca, pero cuyas únicas conversaciones se remiten al pasado, puesto a que en el presente tienen tan pocas cosas en común, que es difícil congeniar de nuevo con ellos. Ahora la pregunta que yo te pongo es, ¿sería buena idea volverles a hablar a todas estas personas? Claro, muchos de ustedes podrían decirme que sí o que no, dependiendo de las circunstancias individuales en las que ustedes congeniaron con estas personas. Pero por mi parte, déjame decirte, que está muy bien hablarle de vez en cuando a estas personas para no perder el contacto, y que ellas sepan que fueron importantes para nosotros. De esa manera, bueno, siempre las tendremos presentes. Pero a veces, tal vez lo mejor sea no recuperar completamente el contacto. Estas personas, como quiera, pudieron hacer su vida por su propia cuenta, ahora tienen, no sé, parejas, tienen hijos, ahora son felices con otros, e incluso tú seguramente ya tienes una pareja, o estás en proceso de tenerla, o incluso ya has cambiado mucho como persona, y tal vez ya eres muy distinto a aquella persona que fuiste hace muchos años, y estas personas, por consiguiente, también lo son. En otras palabras, aquellas personas que tú conociste hace muchos años, y con las cuales perdiste contacto, ya no existen. Ahora lo que hay son versiones mucho más maduras de ellas, con diferentes gustos, diferentes pensamientos, y diferentes obligaciones y responsabilidades. Y esto es algo que no debería hacerte sentir mal, puesto que literalmente nos pasa a todos. Siempre es bueno añorar y recordar el pasado, pero sin perder la vista en que estamos en un presente donde eso, pues, ya no va a ocurrir. Y de nuevo, esto no es algo que esté mal, porque nos da la oportunidad de conocer personas nuevas, de enfrentar la vida de manera diferente, y de aprender cosas que tal vez en su momento no pudimos. Hay que siempre estar agradecidos con aquellos que pasaron por nuestras vidas, puesto a que nos ayudaron a crecer, nos ayudaron a aprender. Tal vez nosotros no fuimos las mejores personas con ellos. A veces pudimos mentirles, a veces pudimos lastimarlos, a veces fueron ellos quienes nos lastimaron a nosotros, y muy probablemente después de todo lo que aprendieron, pues, ahora se retractan de eso, o prefieren simplemente ignorarlo para seguir adelante. Y en muchas otras ocasiones, ellos ni siquiera se percataron de que te hicieron daño, porque ya sea que era su forma de ser, porque estaban pasando por una mala situación, porque comprendieron mal las cosas, o muchas otras circunstancias. Pero independientemente de lo que haya pasado, debemos agradecerles porque eso nos hizo ser la persona que somos hoy. A veces, incluso nuestros defectos van derivados de las personas que conocimos en el pasado. Pero el afrontar esos defectos y problemas personales, a fin de cuentas, siempre recae en nosotros mismos. Así que personalmente debemos agradecer a todos aquellos a quienes hayamos conocido, y simplemente tratar de olvidar o haber aprendido la lección de aquellos quienes nos hicieron daño. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Evangelion? Seguramente ya dedujiste a dónde voy. Y es que todas las relaciones o intereses románticos que Shinji tuvo en el pasado, estaban relacionados con problemas que él tenía en ese momento. Como por ejemplo, la dependencia afectiva que tenían Shinji y Asuka. Y es que al estar ambos tan necesitados de cariño, y sobreexponerlos el uno al otro, bueno, de cierta manera generan una dependencia. Tanto es así, que la misma Asuka revela en la película 3, que en el pasado, hace 14 años, antes del timeskid que hubo entre la 2 y la 3, ella sentía genuinamente una atracción por Shinji. Y a su vez, mientras Shinji está reconstruyendo los nuevos mundos, se encuentra con Asuka, en el cual también le confiesa que se sentía atraída por ella hace mucho tiempo. Recordemos que ahora, el nuevo interés amoroso de Asuka, y con quien llegó a formar una pareja, fue con Kensuke. Este personaje que fue secundario a través de todas las sagas, pero que ahora tomó relevancia, puesto a que siempre fue, según lo que dice Asuka, como lo que a ella le faltaba. De hecho, en sus sueños, podemos ver cómo lo representa a él, como esa persona que estuvo ahí para siempre darle ánimos, y ser como ese complemento. De hecho, déjame decirte que cuando estaba en secundaria, una maestra nos dijo en una clase, que el ser humano es incapaz de dar aquello de lo cual no posee. Y en este caso, alguien que jamás ha recibido amor, es muy difícil que pueda otorgarlo de manera genuina. Debe ser guiado por alguien que sea capaz de hacerlo. Y bueno, en este caso, con Asuka y Kensuke, lo que sucede es que Kensuke es una persona centrada, una persona tranquila, que si bien está al consciente de que todo el mundo es un caos, también trata de vivir su vida dentro de todo esto. La misma Asuka llega a comprender que tal vez esto no era lo que ella gustaba cuando era pequeña, pero que es, de alguna manera, lo que ella necesitaba. En resumen, Daddy Issues. Y finalmente pasemos con la señorita Ayanami, que a pesar de que sí se pudieron ver algunos rasgos de interés genuino de Shinji por ella, recordemos que Ayanami ha cambiado muchas veces, tanto dentro de toda la saga con las diferentes representaciones de ella, como incluso dentro de esta misma saga, donde tenemos a dos reyes Ayanami, ya que la primera muere dentro de la segunda película. Y es precisamente aquí donde vemos un pequeño debate filosófico y ponemos sobre la mesa la obsesión que tenía Gendo por su esposa, ya que al tratar de clonarla y a tratar de hacer todo esto, fue precisamente que derivó en el nacimiento de Ayanami. En otras palabras, Rei Ayanami es la concepción de la obsesión de Gendo y Kari por su esposa. Por lo tanto, podría ser la representación de la obsesión de su padre, más la representación de su madre. Eso es lo que es Rei Ayanami para Shinji. Él también llegó a comprender esto, pero al mismo tiempo trató de ver a Rei como un ente independiente a toda esta situación. Y si bien allí comprendió su individualidad como ser humano, también es consciente de que él no es la mejor persona para guiarla a ella, a este nuevo ser, dentro de todo lo que es la vida. Porque bueno, él también tiene muchas carencias y no quiere pasarle todo esto a ella. Y a esto tenemos que añadir que para Shinji, Rei representa todo lo que ha pasado con el problema de los ángeles, con los Sebas, con su padre y con su madre juntos en una sola persona, a través de todos los multiversos. Y después de todo esto, ¿por qué Mari? ¿Por qué una persona con la cual él casi no tuvo ninguna interacción, no tuvo ningún tipo de interés romántico anteriormente? ¿Por qué tenía que ser de ella? ¿Ella ni siquiera estaba incluida en la serie original ni en las películas? ¿Por qué específicamente tendría que ser Mari? Bueno, porque Mari representa muchas cosas, tanto para Shinji como para la saga de Evangelion. Primero déjame decirte que algunas personas consideran que Mari es un reflejo de la esposa de Hideki-Ano, el autor de la obra de Evangelion. Pero déjame descartar este mito, puesto a que el personaje de Mari fue primeramente propuesto por el productor Toshimishi Otsuki. Y de hecho, a él le costó muchísimo que tanto el director como Hideki-Ano aceptaran la inclusión de este personaje dentro de las películas. Pero ellos decidieron aceptar, puesto a que sabían que podrían utilizar este personaje como una herramienta para el final. Y justamente así lo hicieron. De hecho, déjame decirte que hay muchas comparaciones entre la esposa, que es Mokoyo-Ano, la esposa de Hideki, y el personaje de Mari. Pero ella misma ha dicho que su esposo no tuvo nada que ver con la creación del personaje ni su uso dentro de la obra, más que a dónde se dirigía. Y de hecho, también pidió que dejaran de compararla con ella porque eran muy distintas y le parecía algo bastante incómodo. Por cierto, déjame decirte que la esposa de Hideki es una mangaka. Y de hecho, tiene específicamente un manga que se trata de la vida de ellos dos, que se llama Insufficient Directions, en donde ella relata de manera divertida cómo es su vida con Hideki, pero también expone de manera algo fuerte cómo ha sido el proceso de lidiar con su depresión. Y es que déjame aprovecho para decirte que la obra de Evangelion nació en 1994 y esto, como seguramente ya sabes, fue un reflejo de la depresión que estaba sufriendo tanto en años anteriores como en ese momento el mismo Hidekiano, y también para representar la relación que tenía con su familia y en específico con su padre. Pero si ves entrevistas del mismo Hidekiano, él dice que no tiene ningún cariño y de hecho, a veces ha llegado a odiar el mismo Evangelion. Fuera de todos los problemas que tuvo para poder crearla, como comentamos anteriormente dentro del presupuesto del anime, déjame decirte que realmente no creo que ese sea el motivo de su odio. Esto es lo más parecido a cuando generas, cuando creas una obra estando muy molesto, estando muy triste. Es como darle un golpe muy fuerte a la pared cuando estabas hirviendo en ira y regresar 20 años después y ver que el golpe sigue allí. Y esto es completamente entendible y es más o menos la relación que tiene Anno con Evangelion. Pero la situación es que, bueno, a fin de cuentas esto le genera mucho dinero y es algo que no se puede ignorar en un mundo capitalista donde todos necesitamos dinero para comer, vivir y tener una buena vida. Entonces, tras discutir todo esto, ¿por qué Mari era la mejor opción de pareja para Shinji? Y es por lo que ella representa. Ella representa un cambio, ella representa algo nuevo, ella representa algo fresco, ella se representa a sí misma como una persona que no estuvo con nadie por falta de afecto o por algún problema y al mismo tiempo era la única persona del cast que se podría decir que no tenía relaciones tóxicas con los demás. En otras palabras, Mari representa lo nuevo anteponiéndose a lo antiguo, representa estabilidad mental, representa alegría y nuevas relaciones. Mari es ese presente estable que Shinji de alguna manera siempre quiso tener. Así que tenerla ella en el final de la obra representa que para Shinji este es un nuevo mundo, una nueva oportunidad de querer, deshaciendo todos los lazos que lo tenían atado a sus problemas del pasado. De hecho, déjame utilizar esto de ejemplo para darte un consejo y es que no te cierres a las relaciones en el futuro. No hablo solamente amorosas, sino también de amistad. Puedes tener la oportunidad de conocer personas nuevas. Trata de no juzgar tal vez tan rígidamente por esos parámetros que tú mismo te impusiste en el pasado. Dale la oportunidad a estas nuevas personas de que se integren a tu vida y siempre utiliza todo lo que aprendiste en el pasado para esta vez no salir lastimado o no lastimar a estas personas. Todo esto se trata de crecer. Toda nuestra vida estaremos conociendo nuevas personas y teniendo nuevas oportunidades. Nuestra cara va cambiando. Incluso nuestra personalidad puede cambiar a través del tiempo. Pero todo esto será para mejor siempre y cuando hayamos utilizado nuestro pasado para aprender. Y el hecho de que ahora veamos a un Shinji seguro, a un Shinji que coquetea, a un Shinji animado de vivir la vida, es lo más parecido a ver a un hijo crecer y ver que ahora es independiente. Así que esta nueva visión de Evangelion me gusta mucho porque es una manera de decirte Hey, todo va a estar bien. Y muchas veces tenemos que cortar aquellos lazos que tenemos con nuestro pasado para poder seguir adelante. Esto no significa dejar a las personas. El mismo Shinji se ve que los recuerda con cariño. Pero ahora son parte de otro mundo. Un mundo que ya no pertenece al suyo y en el cual él tiene que abrirse a nuevas oportunidades. Y aunque seguramente también tiene miedo lo hace gustoso por saber qué es lo que le depara. Así que digamos que todas estas películas fueron hechas con una nueva visión de la vida del mismo autor. Donde por primera vez en estas obras intenta dejar ese pesimismo de lado y trata de ver su futuro y su presente con optimismo. Y esto lo podemos ver porque básicamente la última toma de todo Evangelion es una toma del mundo real. en donde podemos ver la ciudad de Tokio como es al día de hoy. Y es por estas razones que para mí en esta saga el mejor final de Shinji fue con Mari. Y no solo eso sino que aparte me llenó muchísimo de alegría y de orgullo por nuestro pequeño Llorón. Y como esta película es la despedida final de Evangelion déjame decirte que esto ha sido Panic Flash y Evangelion hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!